Este fin de semana llega a su final las vacaciones de medio periodo, espacio que muchas personas aprovecharán para viajar a las playas y centros de recreo para aprovechar el receso. Esto provoca que el Servicio Nacional de Guardacostas, junto con la Fuerza Pública, realicen un despliegue para garantizar la seguridad de los vacacionistas. Aquí en la zona sur, playas como Dominical, Ubita, Ballena, Draque y Zancudo, además de Playa Hermosa, sean puntos muy visitados por los turistas. Los guardacostas ya tienen los puntos específicos para este operativo de cierre de vacaciones. Bueno, estamos en época de vacaciones de medio periodo, escolares. Guardacostas se mantiene igual que lo hace la Fuerza Pública, en los sitios de mayor aglomeración de turistas, tanto nacionales como extranjeros que llegan a playas, principalmente el viernes, sábado, domingo, son los picos más altos de turismo, pues ahí nos mantenemos nosotros Fuerza Pública y nosotros como guardacostas con cuadraciclos, con motos acuáticas, con personal en embarcaciones, con guardavidas nuestros en las principales playas. Dominical y Playa Hermosa son conocidas por las corrientes que pueden meter en cuestión de segundos a una persona en problemas. En estos lugares la seguridad se incrementa para evitar una tragedia y también se envía la recomendación para que las personas pasen unos días agradables y sin problemas. Que por las corrientes ya conocemos que son las que nos dan mayor problema. Y entonces el mensaje es a los turistas siempre que se los damos, no ingresar a sitios o a playas que no conozcan. Si quieren ingresar, preguntarle a alguien local, a algún vendedor que anda por ahí, acatar las disposiciones porque las municipalidades ponen y el ICT ponen rótulos en las playas, indicando cuáles playas tienen corrientes de resaca y respetar esa señalización. Es muy importante. Otra de las recomendaciones del Servicio Nacional de Guardacostas está ligado a los servicios de tours. Estos tienen que cumplir una serie de requisitos y tienen que ser exigidos por los usuarios. Si pagan servicios de algún tour operador que los lleve a dar una vueltita, exigirle andar los chalecos, que cada persona que paga su servicio porte su chaleco, que tengan los equipos mínimos de seguridad, que tengan seguros también porque respondan en el caso de algún accidente. Si no tienen esos elementos, no paguen el servicio, por más ganas que tengan. Si lo pagan, pues son las situaciones que se nos han presentado frecuentemente que tenemos accidentes donde fallecen personas. Durante estas vacaciones solo se registran dos fallecidos en accidentes acuáticos y se produjo cuando una lancha se volcó en el Golfo Dulce.